¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. De hecho ya esta temporada que estamos en marcha, ya se tendría que haber estrenado el Monoplaza del 2022. El Monoplaza que hoy presentó la Fórmula 1. Ojo, es un prototipo, obviamente. Los equipos van a tener que trabajar en el mismo de cara a la próxima temporada. Vamos a estarlo analizando cuánto va a pesar el Monoplaza. A algunas personas les gustó, a otras no les gustó. Se les hace muy similar al de la IndyCar. En lo personal, no, en lo personal se me hace diferente. Les estaré dando mi punto de vista, pero antes que nada los quiero invitar. Ya lo sabe que se haga credor a una buena botella de mezcal. Orgulloso patrocinador de Racing Team, Mezcal Maremoto. El ganador lo estaremos comentando, lo estaremos dando el próximo domingo post carrera del Gran Premio de Silverstone. Váyase aquí, a la descripción del video está un link para que usted se vaya y vea todas las bases del concurso. Para que no se deje, no se quede sin ganarse esta botellita. Todo, todo con medida, ya lo sabe. Pues bien, señores. Hoy se llevó a cabo la presentación del Monoplaza del 2022. Y hay algunas dudas que incluso nos han hecho algunas personas en el Twitter. Gente amiga aquí del canal de Racing Team. Vamos a estar analizando el Monoplaza porque en lo personal, híjole, a mejor me va a decir Richard. Pues que tomaste. No, es que no se me hace tan feo. No, no se me hace tan feo el auto. Me han dicho que es muy similar a la IndyCar. Yo no lo creo, la verdad. La Indy de este año, la verdad, se me hace bastante, bastante feíto. Nada que ver con aquellos de la IndyCar de los años 90, donde en verdad el Monoplaza era espectacular. Pero bien, vamos a mostrar algunas imágenes sobre el Monoplaza que se presentó el día de hoy. Obvio, los equipos lo van a tener que trabajar para la próxima temporada. Pero hay una duda muy, muy fuerte que existió. Porque en el alerón trasero está como que muy, muy simplificado. De hecho, el Monoplaza es así, tal cual. Es muy, muy simplificado sobre el asunto del DRS. Vamos a estarlo platicando un ratito más porque investigué si es cierto que él sigue el DRS. No sigue, no continúa. Bueno, vamos a estarlo platicando. Pues bien, miren. Por principio de cuentas, el morro del Monoplaza es más plano. No sé ustedes cómo lo puedan ver. A mí me parece, me late, me late el morro. Obviamente, imagínense, no es como aquel del Caterham. ¿Se acuerdan que era bastante, bastante feo? Bueno, el morro es más plano. El del Monoplaza al 2022. Los Saint Plets del alerón delantero, como pueden ver, están más hacia la parte de arriba. Y son más simplificados. Ustedes lo pueden estar observando. Y esto me agrada. Una Fórmula 1 más simplificada. No con tantos artefactos. No con tanto de que muevele aquí. Ahora, levántale acá. Ahora, tú, métele por ahí. No, no, no. Es más simplificado. Ustedes pueden verlo en los Saint Plets. Que están más hacia arriba. Lo que no me gusta, la verdad. Y esto sí, tache. Digo, igual no me van a hacer caso, ¿verdad? Esas tapas horrorosas que tienen los neumáticos. En verdad, se me hacen muy, muy feos. Esos brazos, no sé cómo llamarlos. Que vienen arriba del neumático. Perdón. También se me hacen muy, muy feitos. Es lo único que le pongo. Ay, no sé. O sea, se los pueden haber omitido. Pero, pues bueno. Hay que recordar que ya las gomas van a ser de 18 pulgadas. Así es que también ese aspecto cambió. Lo que va a ser monoplaza de la siguiente temporada. ¿Qué podemos platicar más de este monoplaza? Ahí lo vemos. La ausencia no tiene. No tiene watchboard también. Eso radicalmente lo eliminaron. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos. Era artefacto aquí. Métela acá y súbela acá. Y eso lo eliminaron. Para la parte trasera, también es muy interesante. Lo vamos a estar observando. Fíjense bien. El alerón, el alerón del trasero, perdón. Es más pequeño. Y unos implets más, más anchos. Y como lo pueden ver, es como en forma de curva. Están más curviados. El implet es más ancho. Pero el alerón es más corto. Y aquí es a donde vemos. ¿Qué pasa? Porque muchas personas empezaron a decir. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Richard? Con el DRS. Porque no se ve modo donde lo puedan poner. Pues señores, los equipos van a tener que trabajar en eso. Porque el DRS continúa la temporada que entra. No hay cambios sobre ese sistema. Ni mucho menos. Continúa el DRS. Pero usted, ¿cómo ve el alerón trasero? Está como que sí. Los implets están más anchos. Sí está un poco más corto. Es como que una sola pieza que va unida al monoplaza. Déjeme en los comentarios usted qué opina. Pero bueno. Se puede ver una sola salida de escape. Esta sí es un poco más alargada. Y está alejada del difusor. Es la salida del escape. ¿Esto para qué es? Esto es evitando el supuesto efecto soplado. Que ya saben que muchos de los equipos explotaron mucho, mucho tiempo. Pero bueno. El jefe de asuntos técnicos de monoplazas de la Fórmula 1. Nicolás Tombasis. Que nos acaba de comentar. ¿Y para qué todo esto que efectúa la Fórmula 1? ¿Por qué cambiar radicalmente los monoplazas? Queremos que sea más posible que los coches compitan entre sí y se sigan unos a otros. Estos señores, efectivamente. Esto es para eliminar también el efecto suelo. Ellos quieren que los monoplazas se sigan los unos a los otros. Pero también hay una cosa que ya no me agradó mucho. Porque él mismo comenta de que quieren unos neumáticos. Utilizando ya los de 18 pulgadas. Quieren neumáticos que duren más. Que no sean de esos neumáticos que se degradan muy rápido. Tú lo puedes ver para bien. Lo pueden ver para mal. ¿Sí? Pero imagínense con unas gomas que duren mucho. Una sola parada. De repente queremos carreras que haya dos paradas en pits. Que haya más estrategias. Y con esto prácticamente nos están diciendo que la nueva Fórmula 1 va a ser solamente a una detención. Y pues solamente a esperar. A esperar cómo va a ser la actividad en pista. Los datos que nos otorga este monoplaza. Ya cuáles son los finales. Fíjense bien. Va a pesar 790 kilos este monoplaza. 38 más que el monoplaza actual. En total fíjense bien. Un piloto va a arrancar la carrera con 980 kilos en total en el monoplaza. ¿Por qué? Son los 790 del auto. Más 110 de ya saben lo que le ponen de gasolina para terminar toda la carrera. Más los 80 kilos. Que es como mínimo para los pilotos con todo y el mono y el casco. Prácticamente en esta nueva Fórmula 1 señores. Los pilotos estarían arrancando prácticamente con una tonelada de peso en el monoplaza. La verdad es bastante significativo este cambio. Déjenme en los comentarios usted qué opina. Todo y siempre lo he dicho. Todo que sea para bien. Todo cambio que sea para bien en la Fórmula 1. Si esto va a permitir más espectáculo adelante. Obviamente este fue el modelo que presentó la Fórmula 1 y así va a ser. Y en esto porque se adelantaron. Ya lo habían presentado hace un tiempo en carro escala. De hecho estamos viendo fotografías de lo que habían presentado. Obviamente el de hoy ya fue con una decoración. Aunque sea la Fórmula 1 fue con decoración. Pero no sé. Déjeme usted qué opina. Yo me latió. Me latió igual. No estamos hablando que es un supercarro de wow. Qué broto. Qué carrazo. Pero pues bueno. A mí me gustó. Vamos a ver cómo funciona en Pisa. Ya me encantaría ya verlo el próximo año. Repito. Un monoplaza que se tendría que estar corriendo ya esta temporada. Pero que ya sabemos por todas las cosas que pasaron. Pues ya no se pudo efectuar este cambio en este 2021. Repito. No, no se me hace como el de la IndyCar. No se me hace ni mucho menos. A mí yo digo que el de la Indy se me hace bastante fellito el de este año. Me quedo con el Indy de años atrás. Vamos a ver cómo lo adecúan los equipos. Cuál la libere de cada uno. Que se va a ver interesante. Por cierto, Haas ya levantó la mano. Haas dijo. Bueno, si ya este ya está hecho. Pues ya véndemelo. Apártamelo de una vez. Y pues ya tenemos el monoplaza para la siguiente temporada. Bueno, imagínense. Imagínense la gente de Hunter Steiner ya. Porque obviamente están manejando el monoplaza de la temporada pasada. Pero esta, señores. La nueva Fórmula 1 del 2022. Llegó el cambio. Vamos a ver qué equipo se adapta mejor. Qué equipo le cuesta más. Pero repito. Todo sea por bien de la Fórmula 1. Así es que el cambio ya está a la vuelta de la esquina. La nueva Fórmula 1 del 2022. Déjeme en los comentarios. ¿Usted qué opina? ¿Le gustó? Mientras en todo el video estuvimos viendo las comparaciones del carro actual. Al que vamos a tener la próxima temporada. También se lo presentaron a los pilotos. Ahí en el circuito de Silverstone. Ahí se los pusieron. Y se estuvieron ahí muy atentos. Ahí platicando. ¿Qué les pareció el monoplaza? De repente algunos tenían carita como de es en serio. Otros tenían cara de que me late, me late. Pues vamos a ver. Ahorita es como la carrera sprint que vamos a tener ahí al fin de semana. Hay que darle el beneficio de la duda. Nos podrá gustar. No nos podrá gustar. Pero hay que darle el beneficio. A ver cómo funciona para la próxima temporada. No se le olvide de suscribirse. Tenemos carrera sprint ya este fin de semana, señores. Recuerde que aquí en Racing Team, el día de mañana, viernes, porque me han preguntado mucho, vamos a tener la clasificación a la carrera sprint el sábado la misma y el domingo la carrera normal en telemetría y mapa virtual como usted ya los conoce. No se le olvide dejarme un buen like, suscribirse y en todas, todas nuestras redes sociales está en la descripción del video. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bienvenida a Fórmula 1 2022. Nuevas monoplazas, nuevas, nuevos bríos para todos, para todos los equipos y para todos los afortunados. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima.